El título es lo más principal, porque sin eso no valemos nada. ¿Cuántos nos quieren apoyar? Primerito nos piden el título. Y el candidato también andaba por eso. ¿Cuántos nos querían apoyar? Ellos querían apoyar y nunca nos quería apoyar el gobierno regional con el título. Él sabía decir, ¿para qué? ¿Para qué quieren? Si ustedes también, ustedes son indígenas, luchan así como pueden. ¿Cuántas veces han estopado la puerta del gobierno regional de Bucalpa? Y nosotros, él nunca nos ha atendido. Ahora, ¿qué ha pasado con él? ¿Cuántos años? Son 12 años que andaba luchando. Nunca me han hecho caso. Y ahorita tampoco no veo lo que ha pasado. De los tres, de los cuatro, tampoco yo no veo el avance. Ahorita en la búsqueda del señor, este, de mi primo Jorge, ahí se quedó. Él no es un animal para que no se quede así. Y yo pido que por favor que nos apoyen, que manden, que se vaya a la policía a buscar. Él no va a quedar así nomás. Él no es un animal para que se quede. Son cuántos meses, también tres meses. Tampoco los cadáveres no nos quieren entregar. ¿Por qué? ¿Por qué se fue el perito de no hay viento para que, no hay plato, no sé quién nos dice? Y ellos sabían decir, después va a estar listo, va a estar todito, está listo, ya armado los huesos, nos van a entregar. Ahorita se va a seguir tres meses y no venimos al avance. Nos vamos a preguntar, la fiscalía nos dice, que no hay nada todavía, no hay nada. Y seguimos. Y ellos también quieren descansar, ya van a decir, ¿cuántos tiempos estaban en el avance? Y hablamos, traer el morro y tampoco nos quieren entregar. ¿Qué saben decir? ¿Cuánto todavía? No hay nada todavía. Esperen todas las de acá tres meses. Es de mucho, ya. Gracias.